Hola, yo soy Radical Boy y quiero mandarle un saludo a todos los Youth Dancers de Latinoamérica que nos ven desde Brasil, Colombia, Venezuela, todos los que nos seguimos en toda la comunidad Youth Dancer latinoamericana un saludo enorme y siga bailando Como ustedes ya saben, si quieren mandar un video de ustedes saludando a la comunidad de Youth Dancers pueden enviar su video a siguiente correo electrónico y podrán aparecer en el próximo video de Momento Youth Dance Sean bienvenidos de nuevo a este programa conocido por mis videos Como ustedes ya saben, yo soy Lefer y esto es Hace poco se llevó a cabo un evento de un torneo como el Youth Dancer Challenge aquí en México que se iba a elegir a un ganador para que acompañaran los campeones que se eligieron el 14 de diciembre en la Youth Dancer Challenge y la verdad es que ya se llevó a cabo este 22 de diciembre, ese evento y ya tenemos otro ganador que va a ir a Brasil a acompañar a los ganadores no va a ir a concursar, simplemente va a ir a acompañarlos Muchas felicidades a Brandon Ancer por haber sido el ganador de ese evento para poder acompañar a nuestros campeones Esperemos disfrutes mucho tu viaje en Brasil y nos traigas muchos recuerdos a todos muchos recuerdos y me lleves a mí Hace poco salió una canción nueva exclusiva de Youth Dancer Challenge se unió la canción de Panini, Pelina, Sex ¿Ya la jugaste? Pues aquí te dejo un pesacito del gameplay Así que te invito ahora a bailar esa canción de Youth Dancer Challenge y si no tienes Youth Dancer Challenge bueno, pues compra la suscripción porque nadie te la va a regalar ¿Estás cansado de jugar alguna extrema de Youth Dancer? ¿La verdad es que no tienes idea de ido por dónde empezar? Bueno, aquí tengo yo un tutorial pequeño para poder bailar algunos pasos de algunas extremas Así que comenzaremos con un pequeño tutorial para aprender a bailar Seven Rings Extrema ¡Qué chocón! Hola muchachos, sean bienvenidos a este pequeño tutorial conmigo donde voy a enseñarles a bailar un pedazo pequeño de la coreografía de Seven Rings No va a ser toda la coreografía porque, o sea, me va a tomar mucho tiempo y no hay tiempo pero solamente les voy a enseñar a bailar la primera parte de la canción ¿Cómo que a bailar? Pues si yo no soy el coreógrafo ni siquiera soy coreógrafo ni nada No, pero sé los secretos para que te salga un poco mejor la coreografía y no batalles mucho al principio Así que vamos allá ¿Cómo vamos a empezar con esa coreografía? Vamos a empezar desde la parte en la que estás abajo Aquí Bueno, obviamente no vamos a empezar esta Esta todo mundo se lo sabe, ¿no? Que son dos de cabeza, mano arriba aquí y dos abajo Ok, eso no lo voy a poner Desde que subimos, ¿de acuerdo? Así que si estás ahí parado, sígueme o si no, no, nomás velo Y después lo pones en práctica Cuando subes, la parte en la que subes quieres que verte muy fresa No, coqueta, perdón, fresa no Aparte de lo que ya, si ya eres fresa pues no me importa Así que tu mano va en la cadera, o en la cintura, como el que quieras llamar O el hueso de la pompi Tú subes aquí Y no se te olvide decir o asentar con la cabeza en el día Yeah Métale tu flow Yeah Y después subes mano derecha Obviamente esto es súper fácil Mientras subes la mano derecha Tu cadera va a mover hacia la derecha Izquierda Tu cadera hacia la izquierda, ¿ok? Después sigue el paso del Ay, me desmayo O como le quieras llamar tú Donde vas a mover tus muñecas hacia arriba El movimiento, si estás aquí, es aquí Y después baja en un punto Tus piernas o rodillas son las que se flexionan un poco Si estás aquí, flexiona Y después viene el siguiente paso En el que abres tus piernas Tu mano derecha sube por tu cabeza Abres, subes Y bajas Tu pierna izquierda flexiona Aquí no sé si se me vea muy bien Pero estás aquí flexionado Son dos movimientos Con tu mano derecha Sube por tu izquierda Y en el segundo movimiento Tu pierna izquierda es la que se estira Estás aquí Uno Uno Dos Tres Después del siguiente movimiento Cuando estás aquí Bueno Abre tus manos Hacia los lados Hacia ti Como si estuvieras orando O haciendo rezación Cuando suben hacia arriba Tu pierna izquierda Te abre Baja tus manos Volteas Volteas Y ahí es donde viene el siguiente paso Abre Abre Cierra Arriba Abajo Volteo Y bajo Ok Cuando estés aquí Tu pierna izquierda Hace como que un pequeño estiramiento hacia atrás Y bajas un poco más Me equivoqué de pierna Pon la izquierda abajo Así con la derecha Estás aquí Es un pequeño bajón No es tanto Que se vea Vas a mover tus manos A la inversa Y luego son Uno Dos Tres Y en el tercero Tu cabeza Va hacia tu mano Y luego ya te vas Hacia la izquierda El siguiente paso Es muy sencillo No tienes ni por qué aprendertelo Sales solo Estás aquí Pum Tan Tan Este si hazlo Pum Delicadeza Que se vea Que se vea Que lo has hecho tranquilo Pero Apriétate un poco Tus piernas Son como que estás Caminando Caminando Ok Después de este paso Vas a mover tu derecha Siempre entres Y vas a traer tu izquierda En tus manos Ok Pum Pa 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 Regresas Tu mano derecha Sostiene la muñeca De tu mano izquierda Sumes tus manos Bajas tus manos Checa como se mueven las piernas La izquierda es la que flexiona La derecha se estira Haces otra pose Y ahora tus piernas cambian Después Vas a señalar hacia enfrente Para señalar hacia enfrente Vas a juntar las piernas Entonces quedamos Que es Aquí lento Pero Apretado Tomas Revesas Agarras Arriba Abajo Pose Pose ¿Sí? Después sigue el paso De la manita quebrada Y al final El ¡Bah! ¿Sí? Hasta aquí voy a dejar este tutorial Porque es la parte Más complicada De la canción De Seben Félix Sí, obviamente que el rap Es más complicado Pero no hay tiempo Para hacer el rap Hasta un próximo video Pero vamos a ver ¿Cómo queda la canción al final? Así es como tiene que quedar ¿De acuerdo? Tom 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 Yeah Breakfast of divnis And bottles And bubbles Girls who tattoos Who like getting in trouble Blashes and diamonds Atm Machines But myself All of my favorite things Yeah Been thrown some bad shit That should be a savage Who all that doubt That turned me to a salvaje Dread beat Hasta aquí el video de hoy Y no se te olvide compartir este tutorial Si es lo que quieres Si no, pues no lo compartas Nos vemos Muy bien muchachos Hasta aquí se acabó el video de hoy Si fue muy corto Pero es que la verdad No había mucho contenido Donde agarrarme hoy Como siempre Voy a dejar el gameplay de la semana Y el dibujo de la semana Así que El gameplay de la semana Va a ser para Y el dibujo de la semana Se lo lleva Muchas gracias a las personas Que enviaron sus dibujos Y su gameplay Recuerda Que si quieres salir En el próximo video Sube tu dibujo Y tu gameplay A Instagram o Facebook Con el hashtag The Just Dancers Community Y como el video anterior Hubo memes de la semana Así que ahora Se los voy a dejar aquí Los ganadores De los memes De la semana Son para ellos Y nos vemos en un próximo video Esto fue Momento Just Dance Hasta la próxima ¡Suscríbete!